Salgo de la casa Yo me siento en la acera, escribo un poema Un perro me guiña un ojo azul Oigo mis llamadas, no respondo nada Mi perfume, el alma, come santitud Estaban todos tenos tu negrita lisa ¿Por qué me pasa a mí? Mami te estoy ofuscao Y de seguida te voy a acabar rotao' Porque me hagas sufrir Que eres mi puente de luz ¿Por qué me pasa a mí? Le pasa a todo el mundo Una locura así Que me lleva a lo absurdo Es oficio de enamorado Oficio de enamorado Oficio de enamorado Yo sigo caminando Me grita el asfalto Pero me guiña un ojo azul Oigo mis llamadas, no respondo nada Me perfumo el alma con esa actitud Estaban todos tenos tu negrita lisa ¿Por qué me pasa a mí? Mami te estoy ofuscao' Y de seguida te voy a acabar rotao' Voy a acabar rotao' No me hagas sufrir Que eres mi puente de luz Lo que me pasa a mí Le pasa a todo el mundo Una figura así Una figura así Que me lleva a lo absurdo Es oficio de enamorado Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Camita se relaja bien, que mi cariño profundo me grita ¿Qué pasa a mí? Me pasa a todo el mundo Una locura infinita en el principio del mundo ¿Qué pasa a mí? Me pasa a todo el mundo Yo sé que lo que te pasa a ti, a mi camita me pasó ¿Qué pasa a mí? Me pasa a todo el mundo Te lo digo que yo me siento en la acera y pasa a Emanuela ¿Qué pasa a mí? Me pasa a todo el mundo Yo le bajo una muela a esa chiquita bonita porque me gusta Ya para acá mamá Mamita se relaja bien, que mi cariño profundo ¿Qué pasa a mí? Me pasa a todo el mundo Mi cariño profundo, mi cariño profundo Y abarca a todo el mundo ¿Qué pasa a mí? Me pasa a todo el mundo Oye que mira, me pasa a todo el mundo Me pasa a todo el mundo ¿Qué pasa a mí? Me pasa a todo el mundo Eres mi cariño profundo, mi cariño profundo Es mi cariño profundo, mi cariño profundo Me gusta a하기 y meella profundo Mi cariño profundo Ya le pasó a Gabriel, súper Gabriel, que también se enamoró, oye. El tropezista de Ligielena. 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 Gracias. Gracias. Gracias.